Lo que me une a Mian Chávez son muchas cosas. Cuando él aparece en la pantalla y se habla que es de Varina, en los avisos, en lo que se cuenta, yo llamo a José Esteban Ruiz Guevara, que es mi padre político, y le pregunto, y José Esteban me dice, es un revolucionario. Bueno, cuando a mí me tocó conocer a Chávez, que él pidió que el partido me llevara, porque tú te acuerdas que el Partido Comunista es el primer partido que apoya a Chávez en la candidatura. Él va y yo digo, comandante, yo tengo cosas que proponerle. Entonces, cuando el partido va a hablar con él, le pide que me lleve. Y cuando habló con él, le digo, yo, mi padre político es José Esteban Ruiz Guevara. Y él me responde, el mío también. Entonces, ahí se dio un... Una empatía, que llamaron ahora. Una empatía, una confianza. Eso fue como amor a primera vista. Claro, porque la burguesía ha utilizado el estamento militar para oprimir al pueblo. Y entonces, cuando la gente piensa militar, piensa en las dictaduras, piensa en Pinochet. Y yo que he estudiado el tema, te puedo decir que desde nuestros libertadores, el general Simón Bolívar, mi general en jefe, Rafael Urdaneta, el Marical Sucre, desde ellos hasta ahora, la mayoría de los alzamientos revolucionarios en el continente son encabezados por militares. Lo que ocurre es que hay un prejuicio. Eso lo estudiaron mucho los soviéticos, que tú sabes que tenían un instituto para América Latina y me enseñaron a mí, que estudiaba todo lo que me mandaba la Unión Soviética, que amo la Unión Soviética, y allí explica el papel revolucionario de los militares en la lucha histórica por la independencia en América Latina. Y nosotros mismos, yo siempre decía, los únicos gobiernos democráticos que ha tenido Venezuela son Isaías Medina y Hugo Chávez. Los únicos gobiernos democráticos que ha tenido Venezuela son Isaías Medina y Hugo Chávez. Así decía ahora, por supuesto, el hijo de Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, que no es militar, pero es hijo de Hugo Chávez. Gracias. 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 Gracias.